A ver si el campeón, Gustavo Rodríguez, mirá que no dormimos Gustavo Rodríguez acá, hicimos vigilia, llegamos a las 5 de la mañana, tuvimos que ir hoy a recibir con Celsa el podio de los periodistas con varios campeonatos. Se viene Holanda para el gol, aguantame Goñi, se viene Holanda para el gol, gol. Relata Gustavo Rodríguez para todo el país. Gol de Holanda, aparece Países Bajos, por abajo, rasante el remate del número 8, Gapcou, apareció por la semiluna, sacó un remate contra la raíz del caño de Barzani, aparece el equipo de Mangal para poner la apertura, 26 minutos y medio, Países Bajos, 1, Qatar 0. Hace largo rato que dominaba el trámite del partido del equipo de Holanda, por afuera, lo tenía maniatado, no podía salir al Qatar del asedio, la lanja mecánica, y esta vez el número 8 se fue de afuera hacia adentro y remata con su pierna derecha, lejos del alcance de Barzani, gana Holanda, gana bien, lo merecía a los veintitantos minutos del primer tiempo ya. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! La Celeste es Oriental, es la radio, es la radio del Mundial. La complementaria. Lucia Boisegui, líderes de placa de exceso y perfiles, día 0. Dos cambios en el equipo ecuatoriano, adentro el 5, José Cifuentes se fue, Alan Franco adentro el 16, Jeremy Sarmiento se fue, Carlos Grueso creo que nos llama Gustavo, máximo. ¡Gol! ¡Dale, dale! ¡Gol de Holanda! Cuando apenas tenemos los primeros trazos de este segundo tiempo, 4 minutos y medio, apareció De Jong para marcar en la boca del asco, lo que es el segundo, después de una pelota recibida por parte de Klasser, intentó rematar sobre el pórtico de Barzani, tapó el portero, llegó de pie, tapó, insisto, Barzani, apareció De Jong para colocar la pelota dentro del trampero, está ganando Países Bajos 2 a 0. En dos tiempos, Barzani tapó la pelota, pero no pudo con la segunda y De Jong estaba allí, al alpiste, cerca del área, y tuvo que empujarla ante la salida desesperada de la defensa, gana Países Bajos, gana bien, y martilla definitivamente la clasificación. ¡Amistad, pasemos la vida más fácil! La celeste es oriental, en la radio, en la radio del mundo, en la radio del mundial. Acaso puede entender que de abajo, con la cadera, de arriba, es hombro con hombro, pero podrá ser que el árbitro y el VAR estén apreciando cadera con cadera, de arriba, con el hombro, no abrió el brazo. Comparto plenamente. Es más, creo que se tira el futbolista más sobre el cuerpo del zaguero. Está bien lo que tú dices, porque abajo no tenemos toma, además después nunca tendremos audio. De pronto en el mundial próximo tendremos los audios de este mundial, porque esconden todo. Vamos a ver, yo creo que hay algún chequeo silencioso. No sé si van a llamar al juez del VAR. Hay tiro penal que va a tomar Senegal, que merece, ojo, merece el primer gol del partido. Aparentemente no hay VAR, no hay revisión, creo que por lo menos ameritaba esto. Hay revisión, no lo llaman porque entienden que el penal y el cobró coinciden. No, no, ya sé, para mí debió existir revisión, pero se ve que hay coincidencia entre el VAR y el juez de cancha. Vamos a ver, tiro penal que va a tomar Senegal, que repito, en un penal bastante dudoso, pero donde coincide el juez de cancha y el VAR, tiene a disposición Senegal el primer tanto del partido. Ha sido el equipo que ha generado más chances de gol sobre el portero Galinde. Galinde recibe indicación en el juez. Arco que da espaldas a la triuna Antran del Estadio Centenario. Siempre como referencia, el querible Estadio Centenario, que sin duda va a ser SIDE. Una de las sedes del Campeonato del Mundo del 2030. Los grises afuera, viene el penal, va a Senegal, remataron, ¡gol! ¡Gol de Senegal! Tiró violentamente Sar, lo dejó prácticamente parado al portero Galinde. ¡Van los suplentes! Mirá las tribunas Juan Carlos, impresionante, una marea humana de senegalese. Tira Sar, postrimería de este primer tiempo. Está quedando tercero Ecuador, está trepando Senegal, Holanda clasificado. Mirá cómo están los hermanos Sudafricano. Sar, con categoría, decretó de pedal el tanto, apertura. 44 minutos gana Senegal por un tanto a cero. ¡Celsa! Remate bajo, remate suave, remate con clase, remate con jerarquía. Aprovechó el penal, demoró mucho el gol. A los 44 llega el premio de un equipo que fue más, arrolladoramente más que Ecuador. Pasitos cortos, ejecución perfecta. La clava bajo, nada pudo hacer el argentino Galinde, el arquero nacionalizado de esta selección ecuatoriana. Buena victoria, justa victoria de Senegal hasta ahora. Está perfecto el resultado, está ganando bien Senegal, le está pesando el partido Ecuador. Es el partido más flojo de la selección de Alfaro y quizás el más importante de los últimos tiempos. Para mí fue penal, para mí estuvo bien cobrado. Y una buena ejecución con mucha clase de Sare, el mejor que tiene esta selección de Senegal. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! La selección es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. No va con tarjeta para que ir, eh. Tarjeta de Isla, tarjeta de los uruguayos. Se levanta al centro, se agacha y cabecea Díaz. Me parece el error de Senegal, es tirarse muy atrás. Todavía le quedan 23 minutos, 40 segundos al partido. Hay córner que va a tomar la selección ecuatoriana. Al golpe cabeza Torres, al golpe cabeza hincapié, al golpe cabeza Sarmiento. Atención con Torres, Torres abrazado por el futbolista. Jacob, vendrá al centro, ¡está gol! Gol, si no lo anula el VAR, empató Ecuador. Gol, entró tirando violentamente el futbolista Caicedo. Veremos si hay revisión o no. Caicedo, cacheteó la pelota. Crecen, crecen las expectativas de Ecuador. En Ecuador, protestan, rodean algunos al juez del partido. Veremos si hay VAR o no. Veremos si empató o no. El equipo ecuatoriano, repetimos. Tiro, aqueva, ropa. Estarían uno a uno, hasta con duda. Están festejando los hinchas ecuatorianos. ¡Adelante, Lujovi! Empata el partido Ecuador. Cuando no se veía la igualdad, está habilitado. Y un jugador sobre la línea de Senegal que lo está habilitando. Y por eso Ecuador va a empatar el partido. El gol es de Caicedo. Apareció solito en el segundo palo. La peinaron en el primero. El que ganó fue Torres. Nadie lo siguió, el número 23. Lo está empatando Ecuador. Está clasificando con este resultado octavos de final. ¡Ámbita, pasemos la vida más fácil! La celeste es oriental. Es la radio. Con el cibón de la tango. Es la radio del Mundial. Ataca peligrosamente Culíbali. Tiró. ¡Gol! 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 De Senegal. Cacheteó Culíbali. ¡Opa! ¡Sorprendido hincapié! ¡No llega Torre! Para mí ha habilitado Culíbali. El corpulento morocho. Sacó un disparo violento. Faltan 20 minutos. Cada, cada vez más complicado Ecuador. Ahora gana Senegal 2 a 0. Está siguiendo la Copa Senegal. Se está quedando el equipo ecuatoriano. Festejan el gol de Culíbali. Arco del Tribunal Astral. Tomando como referencia el estadio setenario. Faltan 20 minutos. Adrante Leucovi. Increíble. Lo empata enseguida. Perfectamente habilitado. Quiso sacar la pelota a Ecuador después del centro de la derecha. Le quedó servida a Culíbali. Al zaguero definió notable cara interna del pie derecho. Contra pierna del arquero. Insólito. Con lo que le había costado a Ecuador empatarlo. Otra vez se está quedando fuera del Mundial. ¡Avita! ¡Pasemos la vida más fácil! La sed es tesor y está en la radio. Con lo han sido en el campo. Es la radio del Mundial.